Lo que pasa en Atlanta es traído a ti por Ringling Brothers. Ven al Energy Infinite Arena a disfrutar del espectáculo más grande del mundo. El Ringling Brothers Circus Extreme se presenta hasta el 5 de marzo. Hay acróbatas, payasos y diversión para toda la familia. Los horarios y precios están disponibles en Ringling.com. Si te gustan los deportes extremos, ven al Monster Energy Supercross. Esta exhibición de osados motociclistas se presenta hoy y mañana sábado en el Georgia Dome. Encuentra más detalles en supercross.com y boletos en Ticketmaster. Y el Monster Jam llega al Georgia Dome el 4 y 5 de marzo. Goza de este espectáculo de música, energía y fuerza con toda la familia. Informes en monsterjam.com. ¿Quieres comprar casa? Obtén toda la información necesaria en el seminario gratuito que se llevará a cabo este sábado 25 de febrero a partir de las 10 de la mañana en Toulouse. Para más información llama al 678-949-7347. El Universal Circus llegó a la ciudad y se presenta desde ahora y hasta el 12 de marzo en el Turner Field. Información y boletos disponibles en UniversalCircus.com. Atención a las personas que buscan empleo. Un restaurante en Duluth está solicitando meseros y asistente de cocina. No se requiere experiencia. Llama al 404-602-0013. Y el próximo 10 de marzo la policía de Gwinnett te invita a tomar un café con un agente. Puedes hacer todas las preguntas que desees o expresar tus preocupaciones. La cita es en el restaurante Einstein Brothers Bagels en Beaufort Drive. Lo que pasa en Atlanta es traído a ti por Ringling Brothers.